Hoy nos encontramos en la bella ciudad de Zatipo, continuando nuestra ruta de peruanos que suman. Soy Renzo Gimer y hoy conoceremos a Ruth Buendía, una líder allénica que ha ganado el premio Nobel del Medio Ambiente debido a su labor preservando a la cultura local. Muchas veces, la labor que realiza Ruth ha puesto en peligro su propia vida. Sin embargo, ella asegura no amilanarse ante estos riesgos. Oye, el futuro de sus hijos y de toda su comunidad es algo por lo que vale la pena luchar. El Perú debe integrar a todos los peruanos. Hay un grupo de pueblos indígenas, ciudadanos, que ni siquiera están integrados hacia la política económica, social. Falta integrarse y entenderlo también. Por ejemplo, Camexasay que es el bien común, vamos a vivir bien. Mi papá, mi mamá, mis abuelos son guerreros. No cabe duda que la lucha de Ruth por los derechos de sus comunidades trajo consigo resultados increíbles. Ahora, desde su fundación, ella se dedica a promover no solo la educación, sino también a empoderar tanto política como económicamente a los miembros de estas comunidades. Lamentablemente, nuestra aventura por Satipo llegó a su fin, pero solo para continuar con este viaje, esta vez rumbo a la ciudad de Oxapampa, donde conoceremos a nuestro próximo peruano que suma. Y tú, síguenos en todas nuestras plataformas para no perderte ningún detalle de esta campaña del comercio y el BCP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!